Y la fauna urbana podría ser la más afectada por el uso de fuegos artificiales. El ruido causa en los animales miedo y estrés. Aquí les presentamos algunas recomendaciones para proteger a las mascotas. El uso de la pirotecnia no sólo puede ser grave en las mascotas de fauna urbana, es decir, para perros, gatos y aves, sino letal. Pues por Navidad y fin de año, los juegos pirotécnicos son muy comunes. Alrededor de 600 mil animales aproximadamente en el distrito metropolitano de Quito. Eso infiere animales de compañía, gatos, perros, con dueño y sin dueño, que pueden lamentablemente ser afectados o más bien son afectados por el uso de la pirotecnia. Pero ¿cómo daña el ruido de los materiales explosivos a los animales? Desde el Centro de Gestión Zoosanitaria Urbanimal nos explican. Entenderán que los animalitos tienen el sentido del oído muy desarrollado y lo que hacen al sentir estos estruendos, estos ruidos excesivos, es intentar escapar, intentar esconderse. Incluso el anterior año tuvimos varios casos, entre el más llamativo, cuando un perrito se lanzó de la terraza de un edificio por intentar esconderse. Puede generar trastornos compulsivos, trastornos de taquicardia. Aquí algunas de las recomendaciones para proteger a las mascotas de casa. Ahora mismo hay técnicas que se mencionan desde música para los animales y para la familia, para que los animales estén más tranquilos. Andrés Ortega, médico veterinario, director de la Facultad de Veterinaria de la UTE, nos explica. Hay técnicas de vendajes que lo que hacen es presionar ciertos puntos neurológicos en el animal que le provocan calma, que le provocan tranquilidad. Ortega hace referencia a la técnica del abrazo para perros. Tome nota. Se enreda el cuerpo de la mascota con un trozo de tela de tal manera que no se sienta solo. Inicia colocando la venda por el pecho y luego la cruza por la espalda. Después gira hasta la parte inferior, hasta su barriga. Y finalmente en su espalda hace un nudo firme y cómodo. Esto simula un abrazo para que el perro se mantenga tranquilo. Y quizá uno de los consejos más importantes es no dejar al perro afuera de casa cuando truena la pirotecnia. Además, mantenerlo en un espacio donde se sienta seguro y no dejarlo solo. Recuerde que su mascota podría ser afectada por esta clase de sonidos. Y si lo es, no olvide llamar al EQ911 opción 7 para la atención pertinente. Informó Marilín Jaramillo.